He aquí, vuelve el Hijo del Hombre a llamar a su iglesia Preparado esperaremos Con la mano se arriba, Cristo, 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 mulera Cristo, 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 mulera Cristo, Cristo, mulera Canta, mi hermana Gabriela Cristo viene, prepárate hermano Cristo viene, prepárate mi corazón Cristo viene, prepárate hermano Cristo viene, prepárate mi corazón Canta, mi hermana Gabriela Canta, mi hermana Gabriela Y con esta alabanza, animamos a nuestro amigo y hermano Poder tocarnos a casa, mi esposa Dime a flores, contame a Perú Arriba las manos, arriba la manito Arriba las manos, arriba la manito Arriba las manos, arriba la manito Canta, mi hermana Gabriela Ay, como dice Cristo viene, prepárate hermano Cristo viene, prepara tu corazón Cristo viene, prepárate de mano Cristo viene, prepara tu corazón Grande gozo yo tené, al encontrarme con mi Dios Ya nunca me hacía llorar, ya nunca me hacía sufrir Grande gozo yo tené, al encontrarme con mi Dios Ya nunca me hacía llorar, ya nunca me hacía sufrir Naciendo por aquí, naciendo por allá Naciendo por aquí, naciendo por allá Con escarabanza, nos vamos por Isla de Puro Perú, todo se goza La familia Lima Eso Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos